Hola, disculpen mis chumos siempre, es que paso muy ocupada, pero me tomo un tiempo para poder cantar con ustedes un rato, un ratito que sea. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Tú estás aquí Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir, tú estás aquí. Puedo sentir, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir, tu gran amor. Tú estás aquí. 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 Aunque no pueda verte, tú estás aquí. Yo te puedo sentir. Gracias Dios, porque yo sé que tu presencia está cada día con nosotros Dios Gracias, Dios te bendiga